Estamos en el que para nosotros es el lugar más alucinante de Asturias. Wolpiyuri es una palabra que significa círculo de agua. Es una pequeña playa que tiene una cueva por donde entra el mar. ¿Qué entrada tiene la playa, eh? Es que es alucinante esto de Asturias. Mirad, mirad qué espuma hace el mar y qué efecto, eh. Detrás de las montañas estaría el mar Cantábrico y por una pequeña abertura, mirad, como llega el mar en forma de espuma blanca. No me digáis que esto no es alucinante, eh. Tenéis que venir a este sitio como hoy, que haga un día lluvioso en Asturias, muy temprano, para poder ver este sitio y estar sin nadie. Mirad, mirad, mirad. Esta playa pues tiene una pequeña cueva por donde entra el mar detrás de la montaña. Dicen que es uno de los mares más pequeños del mundo, por no decir el mar más pequeño del mundo. Esa es la cueva y por ahí entra el agua. Es un auténtico paraíso, un mar que sale de la nada, un mar que sale de la montaña. Esto solo se puede ver aquí. Esto solo se puede ver en Asturias. Esto es un pequeño paraíso dentro del paraíso. En verano esto se convierte en el infierno, porque vienen cientos de personas a intentar tomar el sol en esta playa.